¿Permiso? ¿Venís a contratarme para otro videíto? Justamente para todo lo contrario. Quiero que me saques a Lourdes de encima, está molestando. Pero es como ahora que blanqueamos todo, ¿no querés más? Prefiero la plata. Quiero dedicarme de lleno al proyecto Dubai. Sin que nadie estorbe. Bueno, ¿vos creés que podés exigir cualquier cosa? ¿No te acordás las condiciones que acordamos? Vení complicado. No importa un carajo, ¿qué le decís por el video? Por ejemplo. Míralo. Míralo. Motivate. ¿Qué se lo vas a mostrar a mamita, a Sofía? Yo le digo que vos lo firmaste. Te va a creer. ¿Qué creés exactamente? Que reformulemos nuestra relación. Somos socios hace mucho tiempo. Está bien. Te saco a Lourdes de encima. No hay problema. Pero hay algo de lo que no me voy a olvidar. Trataste de matar a mi hermano. Y conmigo no se mete nadie en el brazo, dijo. Lourdes. Lourdes. Te ganaste mi persecuta hasta que te enterré. Explícamelo. Sí. Trabajo en Femina. Y te aclaro que sé muy bien lo que hago. Yo sabía que eras ambicioso, pero nunca pensé que podías caer tan bajo. Y no te pido, no te pido que pienses en mí. Quedate acá y escuchame lo que te voy a decir. No te pido que pienses en mí porque ya bastante haces. Pero te olvidaste de tu papá. ¿Pizás en tal forma su memoria que hasta el nombre te cambiaste? Claro. No vaya a ser que los otros se enteren de dónde venís. ¿Pero qué estás haciendo? Te estás pasando al bando de la gente que te quedó sin padre. Por plata te estás vendiendo. Vos sos la que metiste al hijo de la dueña en esta casa. ¿O no sabías quién era Diego? No importa. Sí, es verdad. Yo lo conozco. Muy bien. ¿Cómo los conozco? Sé quiénes son importantes para nosotros y quiénes no. No sé, mamá. ¿Qué no sabes? No sé, no sé si estás delirando, si te haces la loca o si estás viviendo el mayor momento de lucidez de los últimos diez años. Esteban, Diego es la única persona que nos puede salvar. Es el único que te puede salvar. Mamá, yo me salvo solo y sé muy bien lo que estoy haciendo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces yo no voy a asistir a cómo destruís tu vida trabajando en la empresa de esa mujer. Yo me voy a vivir a otro lado. Déjame. No, no, no te asustes. Simplemente llamaba para decirte que estoy un poco demorada. Sí, me quedé charlando con Sofía y se me pasaron un poco las horas. ¡Dio! ¿Qué haces así disfrazado en la empresa? Estoy tratando de pasar desapercibido. ¿Estás horrible? No, ¿cómo? Hay un par de personas que no me puedo cruzar. Personas, personitas, algunas chicas que te andan persiguiendo como siempre. Sí, sí, sí. Flor, vení que te presento a mi nieto, querida. Hola. Flor, ¿qué tal? Eliseo, ponte la tuave. ¿Cómo andas? Tanto tiempo. Bueno, muchas gracias. ¿Se conocían ustedes? Sí. ¿De dónde? De la noche, de los boliches, seguro. Tu nieto, Sofía, es un diablillo. Ay, sí, es un diablillo. ¿Para qué me llamaste, Agu? Contame. Eliseo, quiero que veas la posibilidad de un negocio en la nueva obra de Flor. A ver qué te parece. Perdón, ¿y desde cuándo financiamos teatros? No, es que estaba hablando con tu abuelo y la verdad que me encantaría que seas el galante de mi próximo espectáculo. ¿Yo? ¿Vos? No, me muero. Me muero es el sueño de mi vida. ¿Cómo me ve el actor, Agu? Yo me gano todos los premios, estoy segura, el Martín Fierro, pero... Le quiero agradecer a mi abuela. Muchas gracias. Pero viste que te dije, tiene chispa, este chico tiene ángel. El Martín Fierro no es de teatro, querido, es de televisión. No importa, yo le doy todos los premios, la estrella de mar, cualquier... Deja el premio acá. Te juro, vos te mereces todo, dice, porque es un bombón. Mirá lo que es este chico. Es un bomboncito. Pero aparte, mirá lo que es que la... No te come este chico. Bien, la carabaza. Bueno, bueno, ya está bien. No, pero te juro, Sofía... Es celosa, soy una abuela. Ya lo vimos todo. Menos mal que si estoy casada, porque este chico es tremendo. Sí, gracias, gracias, me halaga, pero 100% que me elijas a mí. Yo soy un actor natro. Y no solo soy actor, soy cantante, soy bailarín. Es que te vi. Es que nunca te vi cantar ni bailar nunca más. Bueno, tenés que salir más de noche, Sofía, porque este chico no para. No sabés lo que soy, los carabobos que soy. Otra cosa son los boliches, otra cosa es el escenario. Hacen cola a las chicas para ver las entradas que vendería con este chico. Bueno, basta de disparates. Volvemos por un minuto a la realidad, por favor, ¿eh? Uno no puede tener aspiraciones. Es el sueño de mi vida. ¿Vos sabés el talento que es tan desperdiciado? Hay que aprovechar, hay que aprovechar esta cara. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es la cejota? ¿Qué tengo que escuchar? Dios mío. Pero mirá la cejota y su aceja peluda en la televisión. Lo veo en la pantalla también, ¿eh? Ojo. Hay que aprovechar, mirá lo que es. Aproveché y completá una jornada completa de trabajo en la empresa. Vuelve a tu trabajo. Esto no va a quedar así. Oh, uh. Bueno, chao. Muchas gracias, qué linda. Un placer ver. Adiós, Eli. Su nieto es un amor. Su nieto es un amor. Te digo, es un bombón de chico. Yo te digo, lo tenía fichado porque de verdad, ese chico tiene talento. La verdad es que, mirá, los malcrié demasiado. Pero los adoro, Flor. Los adoro. Sí, te entiendo. Ahora que soy madre, sé que nunca le voy a poder decir que no a esos chicos. Viste, seguro, seguro. Pero bueno, entonces cambiando de tema, ya que no me das ahí liceo, tomemos un tecito. Tuvimos un tecito. Bueno, andá a buscar el agua, ¿eh? Que te voy a sorprender cuando vuelvas. Bien caliente. Fue Carranza que te llenó la cabeza, ¿no? ¿Pero cómo voy a dejar el matar a Diego? ¿Cómo voy? Por favor, yo lo quería incluir en un negocio. Sí, claro. Nadie es más lejos de esta empresa que Diego. Él no se aferra a lo económico. No nos podemos detener en pequeñeces. Tenemos que reactivar nuestro plan, Dubái. Sofía es el principal escollo. Un caso único de lucidez a su edad. Además tiene el control de toda la empresa. Bueno, ella la creó. La hizo crecer. Es lógico que tenga el control de todo, ¿no? Sí, sí. Eso es lo peor de todo porque piensa que está rodeada de inservibles. Vos, tu mujer, tus hijos, yo. Juan. Me suele que te haga cargo. Vos tenés que tener el poder en esta empresa. No tenés 20 años. Está bien, no podemos negar que tu madre tiene una actitud de mando buena, pero sí podemos poner en duda sus facultades mentales. Está bien que mi obra se llame que gauchita en mucama, pero esto, Sofía, es too much. Te pedí que salieras para mantener el secreto. No puedo permitir que veas donde guardo el té. No puedo permitirlo. Es el secreto mejor guardado de tu empresa. Mirá, te digo... Ahí está. Gracias. Me encanta, me encanta tomarte usted. Ahora, para mí es un honor compartir esta tarde con vos. Con esto, te recibiste la dueña. Primero tenemos que encontrar al perito para constatar cuál de los dos informes es el correcto, ma. ¿Qué significa eso? El primer informe concluye que las líneas de combustible estaban cortadas. Es anterior al que concluye que no había ningún problema mecánico. Ah, hay que ver si se hizo un segundo peritaje para constatar el resultado del primero. O alguien pagó falla humana para no investigar nada, porque en ningún momento se habrá un problema mecánico, ¿entendés? Yo no recuerdo nada de eso. Sí, no, hay muchas dudas, mamita, muchas dudas. La única persona que pudo haber tapado toda la verdad... Ah, es el juez. El juez Carranza. El juez Carranza. El juez Carranza. ¿La tenés? Es una admiradora mía, sí, pero vino acá a visitarme y charlamos. Es amorosa. ¿Por qué? Esa señora es mi madre. Así que tu historia con Félix pasó a planos más íntimos, ¿no? Espero que te manejes con cuidado, mi amorosa. Ay, ¿quién te dijo, abuela? Elfina, ¿te fue con el cuento? Ay, vos sabés lo importante que sos para mí. Vos también sos importante para mí, abuela. Pero no me controles. Yo sé manejarme. Pero no te enojes. No, ¿sabés qué? Vamos a una cosa. Yo no me enojo y vos no escuchás cualquier estupidez que te dice Delfina, que es una comehombre que anda por toda la oficina desfilando sus modelitos últimos, que se los compra con tu tarjeta de crédito. ¿Sabés qué? Me da bronca, me da bronca. Amparito querida, Delfina podrá tener muchísimos defectos, pero merece que la respetes, ¿eh? Por favor. No, ella no me respeta. ¿Sabés lo que me dice? Que me vuelva, que me vaya, que me quede una pileta flotando para toda la vida. Eso te dice. Sí. Pero por Dios, ella le ha dedicado años a la empresa. Ah, por ahí viene la mano, por ahí viene la mano. ¿No es que ella tiene más derecho que yo? Porque se la pasó al pedo 20 años dando vueltas por acá sin hacer nada. Ay, Dios mío, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué este carácter, Amparo? ¿Por qué? Tenés todo en la vida. La vida ha sido tan generosa con vos. ¿Por qué te pones así? Ya sabes, ¿por qué te enojas? Decime. ¿Vos sabés que el verdadero nombre de Félix es Esteban? No hay respuesta. No me imaginaba. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué pretendés contratando al hijo del piloto que volaba el avión donde murieron mis papás? ¿Eh? ¿Qué hay detrás de eso? Tampoco tenés una respuesta. Está bien, abuelo. No te preocupes. Yo las voy a conseguir. Te lo prometo. Y la vida no fue tan generosa conmigo, ¿sabés? ¿Tu madre? Sí. No lo sabía. No. No me dijo nada. Mi vieja no está bien. Está enferma. Va, viene de este mundo. Pierde la lucidez. ¿De qué hablaron? ¿Qué te dijo? No, no, no. No me dijo nada, no. No, charlamos. Bueno, pero vos tenés que saber que... Es una persona íntegra, sensible, amorosa. Y eso es en definitiva lo único que importa, ¿no? Quedate tranquilo. Cualquier cosa que necesites, no dudes en avisarme. Gracias. Permiso. Gabriel, ¿cómo es posible que Félix esté adulterando recetas para conseguir pastillas? Pero explíqueme usted cómo es posible esto. No, no puedo permitir que un asistente mío tenga este tipo de comportamientos. No puedo permitirlo. Quiero un informe detallado de todos sus movimientos. Y de ser cierto, lamentablemente lo voy a tener que despedir. Hasta luego. Sergio. Prepare el auto. Vamos al cementerio. ¿Hola? Te descuidaste, Teresa. Y lo descuidaste a Félix. Lo dejaste acercar demasiado. ¿Qué querés? Necesito que dejes de recordar lo que te conviene. Y que recuerdes solamente lo que importa. Vengo de averiguar qué fue de la vida del perito que hizo los dos informes contrabios. Y adivina una cosa. ¿Qué? El fulano no tiene más vida. No. ¿Me estás cargando? No, no, de verdad. ¿Pero cómo al juez se le pasa una cosa así? ¿Te das cuenta que es a propósito que lo descubrió? Yo voy a hablar con ese tipo. No, no. Voy a llamarle y voy a decir que le voy a meter una de un... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Cálmate, déjame a mí, cálmate. Tere, estamos acá. Yo soy Diego, él es tu hijo, Félix. Necesitamos hablar con vos, tenemos que abrir la puerta. ¡Vá, déjame entrar! Tenemos que hablar, por favor. Ya que no... ¡No! Ya que no quisiste que me fuera a vivir a otro lado, te pido que por favor al menos no vuelvas a casa hoy. Diego, ¿podés ayudar a mi hijo? Pero, Tere, ¿qué...? Tu hijo quiere estar con vos, quiere cuidarte, que vos estés bien, quiere estar cerca tuyo. Pero, ¿qué pudo ser tan grave? ¿Qué fue lo que hizo? Es cosa de familia. Me siento traicionada. Y eso no me hace sentir bien. Él terminó con la vida tranquila que estábamos teniendo. Porque a una madre se la escucha y se la respeta. Mamá, vení. Hoy necesito estar sola. Mamá, buenas tardes. Mamá, Tere, va a ser peor si la seguimos contradiciendo. Quedate tranquila. Llama a la enfermera, decirle que vuelva. Quiere quedarse sola, evidentemente. No, 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 no podemos. No podemos seguir insistiéndole. ¡Tere! 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 No quiero que te vayas, mamá. Quedate con nosotros, dale. No. ¿Por qué te vas? No, Alicia, me duro de mamá. No quiero ver a papá. ¿Pero qué se van a separar? Yo no quiero que se separen más, dale. No, no, no. Es que no quiero hablar con él, nada más. No lo quiero ver. Pero no entiendo. Yo tampoco entiendo. Bueno, Eliseo, salí, divertí. Te pasará bien, de verdad, te digo. No pasa nada. Trata bien a las mujeres, dale. Chao, mi amor. Chao. Te quiero. Chao. José discutió con la madre. Parece que se peleó con alguien en la calle. Bueno, fíjate. ¿Qué podés hacer? Sí, gracias, tío. Quédate tranquilo. Vos también. Anda. Yo me ocupo. Quédate tranquilo. Va a estar todo bien. Yo te cuido. Quédate conmigo. Siempre. Sí. Me gusta estar con vos. A mí también. Cuando iba al sanatorio a cuidar a mi vieja, de noche no dormía. El otro día tenía que trabajar o buscar trabajo. No puedo. Descansa. Descansa que yo te cuido. La verdad, me siento perfecto. Tengo energías renovadas en este cuerpito. Me vino bien volver al trabajo. Yo te noté muy nervioso hoy. No sé si será porque mamá no se siente muy bien. Ya le pregunté a mi mamá y no me quiso contar. ¿Pero cuál es el problema? Dejále que se vaya a la casa de su madre por una noche. Dejála tranquila. Igual no te pongas celosa. Siempre vas a ser mi única y chiquita. No voy a poner celosa de mamá. Te pongo celosa de otras cosas. A propósito. Tengo la data de tu salidita con el asistente ese de la abuela. Con Félix. Sí, pero yo no salí con él a ningún lado. Ese es otro problema, ¿ves? Ese tipo me mira con mala cara. Mija, es necesario. Vi la cinta de seguridad. Bueno, papá, me saqué las ganas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? No es que a mí me sirve que esté cerca de ese Félix. ¿Qué querés? ¿Es mi proxeneta? No, arreglátelas vos solo. Yo demasiados problemas tengo con él. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te rechazas? Bueno, digamos que no le importo tanto como Amparo. Y eso me molesta mucho. Este chico me pegó por otro lado y... Y es feo, ser sincera. Y que del otro lado no te crean porque es como... Que son sentimientos nuevos. ¿Qué emoción se llama eso, hija? ¿Emoción? Eso. ¿Emoción? ¿Qué sentimiento no he encontrado mucho en esta casa, no? No, me encanta cuando se ponen vulnerables. Es posible negociar, por favor. Del amor, contame. ¿Estuviste recibiendo nuevas amenazas? Yo siempre recibo amenazas, es mi trabajo recibir amenazas. Soy juez, la gente se pone del culo cuando la están juzgando y se agarra con el juez. Ya sé. Pero confía en mí, quiero saber si viene por parte de... Espera, escúchame. Yo puedo confiar en vos, pero no te das cuenta que no te digo nada porque te estoy haciendo cómplice de un problema que es mío, que es llevar adelante la vida o lo que va a pasar con un montón de gente. ¿Pero cómplice de qué? Te estoy preguntando solamente... No puedo decirte, fue una cuestión de seguridad tuya, mi amor. Bueno, tiene que ver con los pontes, con Sofía. ¿Sí? Sí. Están queriendo reabrir otra vez, ¿no? Esa causa. Y bueno, van a haber algunas irregularidades. Para mí, a ver, no, no, son cosas que se hacen dentro del derecho, es buscar la forma de que las cosas sean de la forma que dice la persona que es la dueña del derecho. O sea, recibiste guita de alguien. Vos también recibiste guita de alguien y de mí. Y tuya. Esto es el negocio, mi vida. ¿Qué quiere? ¿Que no reciba plata? No soy un sacerdote. No, dije que lo eres. Entonces... El juez de la nación, que me parece que recibís un sueldo bastante bien, bueno... El sueldo que recibo es un problema mío y nunca lo hablé con vos. No hablaría de negocios con vos. No me gusta hablar de negocios con vos. Los pontes sí son una manga de desagradecidos de mierda que me tendrían que hacer un monumento porque les he estado cubriendo el culo, culo que tienen sentado en las sillas, que ellos están sentados ahora porque yo se los cuidé. Está bien, me consta, yo lo sé. Entonces, no puedo decirte, existe la posibilidad de que le abran otra vez de nuevo una investigación que, bueno, es verdad. He tenido que... por ellos también. ¿Y cuál de todos los pontes es el más peligroso? Para mí, todos los pontes son peligrosos, porque los pontes están desesperados por lo que tiene Sofía Ponte. Y van a hacer lo imposible para cagarse entre ellos. Es... 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 es como para escribir de eso. Pero déjense de joder, déjame un café. Por favor, perdón. Félix, me llegó la información de que está comprando fármacos con recetas falsas. Como usted comprenderá, no puedo permitirlo. De manera que está despedido. Mamá, es una acusación demasiado grave, ¿no? Grave, gravísima. Pero no puedo cometer el error de que un asistente mío sea denunciado por adulterar recetas. No puedo permitirlo. Yo te entiendo, abuela. Tenés razón. Está mal lo que él hace. Es ilegal todo lo que vos quieras, pero de ahí hay que lo eches. ¿Sabés por qué toma pastillas? Porque no puede superar su pasado. Porque como yo, necesita resolver, necesita saber quién mató a su papá. Necesita saber qué pasó con ese accidente. ¿Y sabés quién lo sabe? El juez Carranza. Un íntimo amigo tuyo. No dice nada. Ya voy. Ya voy. ¿Qué haces acá, Carranza? ¿Qué te estoy jugando, Juan? Te estoy jugando. Vemos que de una buena vez pongas las pelotas que tenés que poner para cumplir con tu parte de la sociedad. Nosotros acordamos eso, ¿no? Nos vamos a cubrir en todo. Hace diez años. Amparito, espera. El accidente. ¿Qué tiene que ver, Félix, con el accidente? O sea, el juez Carranza dictaminó quiénes son los culpables. Un accidente. Es un accidente rarísimo que se cierra de la noche a la mañana echándole la culpa al piloto que también está muerto. Yo pensé que papá te importaba más, o por lo menos eso es lo que me ha pedido todos estos años, abuela. Pero ¿cómo podés dudar de algo como eso? De algo... ¡Mata! ¡Mata de revolver mierda! ¡Mata! En ese avión se murió su hijo. Bien. Su nuera también. Y el piloto se lo olvida siempre. Se lo olvida. Un tipo ejemplar. Fuera de lo común, un padre maravilloso. Que dejó a su esposa, que fue incapaz de soportar el duelo. Que sobrevivió gracias a su hijo. Ese hijo... Se lo abancó todo este tiempo. El piloto... El cual ustedes llenan la boca... Ese piloto se llama Esteban. Y fue mi padre. Fue mi padre. Y no tiene nada que ver con todo esto. Tu padre... Félix, no... No sabía, no sabía. No sabía nada. Me tome el teléfono. Necesito hablar con él. Necesito hablar con ese tipo. No, 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 no. No hagas una locura. Te lo pido, por favor. No, no. Es la última chance que tenemos. Lo vas a arruinar todo. Atendé. Entendé que puede ser tu próximo mecenas. Hola. Escúchame bien, hijo de puta. Jugaste con la memoria de mi viejo. Lo culpaste de esas muertes. Te vas a arrepentir. Te voy a hundir. Te voy a hundir, hijo de puta. Escúchame bien. Te vas a arrepentir. Te lo juro por mi... Doctor Carranzanora, el tono de llamado, perdón. Soy Amparo. Lo único que queremos decirle es que se prepare porque vamos a jugar en su territorio. No es de la justicia. No creo que pueda ganar. ¡Sí! Llega a los 40 millones de clics. Sigo siendo la imagen de LAN.com. Y ahora, tengo una recompensa por tu ayuda. Entrá en LAN.com y participá del sorteo por un millón de kilómetros Lampas para canjear por viaje. ¡Verdad!